Estás viendo APG, tu canal. A continuación. A continuación. Hemos hablado con Don Nelson y son de los proyectos a nivel social la mayoría de estos proyectos. ¿Qué proyectos a nivel social ha realizado esta Junta de Acción Comunal? Bueno, los proyectos a nivel social se han realizado lo que es el Día del Niño, que fue el 31 de octubre, la participación de la Semana Cultural, la Navidad de los Niños, los regalos que hicimos con el señor alcalde y la que hicimos con la Junta de Acción Comunal de lo que se ha realizado en el mes. ¿Algún proyecto de obra se ha realizado, así sea, muy pequeño? No, por el momento no, pues porque nos falta alguna parte de la negociación de la Junta, entonces por eso no se ha podido realizar nada de eso. Bien, Don Nelson, sabemos que todas las Juntas de Acción Comunal tienen un proyecto a futuro para la comunidad. ¿Qué la comunidad quiere saber? Bueno, ¿qué proyectos tiene esta Junta de Acción Comunal a corto, mediano y largo plazo? Bueno, a corto plazo lo de la legalización de los estatutos de la Junta. A largo plazo las que hay unas cintas huellas y el alumbrado público que lo que tenemos es un proyecto pequeño para la parte alta. Digamos que uno de los proyectos más importantes va a ser la legalización completa de la Junta de Acción Comunal. Sí, eso es lo más que estamos enviéndole a la comunidad para que nos acompañe. Inclusive ya que se va por ese medio para decirle que, por favor, que es lo más importante que nos acompañe para la Junta de Acción Comunal. Contémosle a la comunidad, ¿cuáles han sido esos pequeños motivos por los cuales no se ha podido legalizar la Junta de la Verdad de San José? Por falta de acompañamiento de la comunidad, eso es por eso. Es bastante importante el acompañamiento de la comunidad para generar una Junta de Acción Comunal, así que está toda la gente invitada para poder legalizar esta Junta, ¿verdad don José? Sí, claro, ya que está este medio acá y les agradezco mucho porque es muy importante que la comunidad nos acompañe. Porque es que, pues, aquí, pues, en todas las juntas ha pasado lo mismo, que eligen la Junta y la dejan sola, creen que ya eso fue elegirla y listo. No, 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 que nos acompañen que es muy importante para nuestra vereda. Sin eso no se puede trabajar, ninguna Junta se puede trabajar sin estatutos. Es muy cierto, don Nelson, todo tiene que ser legal para que tenga su transparencia y todo sea mucho mejor para la comunidad. Don Nelson, muchísimas gracias por habernos acompañado, por sus palabras. No, muchas gracias a ustedes y ya que está este medio acá, quiero darle un saludo a todos los presidentes y presidentes del municipio de Gachanzipá e invitar a toda la comunidad que no las dejen solas a las juntas, que por favor, que cuando haya una reunión, los acompañen, que es de vil importancia que ellos estén presentes. Don Nelson, muchas gracias y a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros. No se vayan, vamos a un corte comercial y ya volvemos con nuestra historia de Canar en tu Barrio. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, por favor! ¡Ahí vienen! ¡Están cerca! ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer vivo! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Se juega la última! ¡Me salvaron la vida! Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDT para todos punto TV. Estás viendo APG, tu canal. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Es compartir y no pelear Que, 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 que la paz era jugar Compartir, dar abrazos La paz era feliz La paz es no pegarle al otro, no empujar al otro, respetando al otro No pelear, no pegar y también respetar a los demás La paz es creer mucho a las mamás y también serán joven con el mundo entero La paz es de todos los colores que se ubican en amor, en pureza Color amarillo de hambre Blanca Rosa La paz, la paz, que está cada uno En la paz están nuestros corazones y el corazón de todos El infierno O la tierra La paz es de Dios Las azalas Píd Katherine ¡Gracias! Mi mamá me habló de un señor, pues que ella se murió, pero él lo nombró como el creador de la no violencia. Mi mamá me habló de un señor, pues que ella se murió, pero él lo nombró como el creador de la no violencia. Mi mamá me habló de un señor, pues que ella se murió, pero él lo nombró como el creador de la no violencia. Pero para esto tenemos un invitado especial que nos va a explicar todo esto sobre estas palabras y sobre el nombre de esta reserva natural, que es el señor Manuel Castrillón, quien nos ha acompañado hoy. Don Manuel, bienvenido a Canal en tu Barrio. Gracias por la visita y un saludo especial, pues, al canal y a los gachansipeños. Bien, don Manuel, la palabra monayano, es complicado decir. Don Manuel, esta palabra usted me dice que significa lugar de encuentro. ¿Hace cuánto existe esta reserva natural? ¿Se dio por conocida como reserva natural aquí en Gachansipe? Pues, yo siempre digo que desde que yo compré esta finca hace ya como 18 años, es una reserva. Siempre se ha cuidado el bosque que rodea la finca. Y entonces ha sido una reserva desde ese momento, pero desde hace año y medio hubo un proyecto del acueducto de Bogotá buscando conservar las fuentes de agua que encuentran el río y que finalmente, pues, es la fuente del acueducto de Bogotá para que la gente de Bogotá tenga agua. Entonces desarrollaron varios proyectos y uno fue establecer reservas naturales de la sociedad civil donde hubiese algo que conservar. Entonces, en el territorio de la cuenca del río Bogotá, desde el Calvario Meta, en el sur, digamos, hasta pasando por Fomique, todo este tipo de sitios, hasta Nemocol, Sesquileiga, Chansipá, se crearon 30 reservas naturales de la sociedad civil. Esta es una de ellas, entonces. Y la palabra monayano, en huitoto, significa lugar de encuentro. Y esta palabra nació en un mambiadero en la maloca del cacique Víctor Martínez, en la chorrera Amazonas, donde yo le explicaba por qué había comprado esta finca, que era un lugar de descanso y para encontrar, pues, la felicidad de mi vida y mi tranquilidad. Entonces, que yo quería un nombre. Y se puso a conversar el cacique con su hijo mayor y de un momento a otro el hijo mayor empezó a cantar lengua, no entendía. Y luego me dijeron que ya estaba el nombre. Entonces, me dijeron que la canción decía que ya viene del inframundo, que el totus para ti, el totus, el hombre, nació de abajo de la tierra. Entonces, que ya venía la palabra del padre a encontrarse con el hombre en el pecho de la madre sobre la tierra, para mostrarle la vida. Y ese entonces es un lugar de encuentro. Entonces, por eso este sitio se llama Naya no es el lugar de encuentro. Qué historia tan maravillosa. Don Manuel, hablábamos hace un rato de que esta es la segunda vez que se reconstruye la maloca. ¿Cierto? ¿Cuál fue la primera historia? Ya me contó cómo se compró la finca, cómo se llamó ya la reserva natural. Pero, ¿por qué se tuvo que reconstruir otra vez la maloca? La maloca es todo en madera, ¿no? Y amarrada con bellas, a diferencia de la mezcla que es amarrada con bejucos. Aquí no tenemos bejucos tan fuertes. Entonces, eso hace que un lugar, que a pesar de que hay, digamos, regiones secas por los vientos muy fuertes que pasan por acá, de todas maneras hay humedades y demás, y la madera se va resistiendo. Entonces, después de 14 años, ya la madera, las columnas principales, los cuatro estantillos, ya cumplieron su misión. Y yo quise reconstruirla, pero el subedor muy tonto que me está ayudando, me dijo que no era para reconstruir, sino que había que hacer una nueva, que la anterior ya había cumplido su ciclo. Entonces, por eso estamos haciendo una nueva maloca en este momento y ya estamos techando. Pienso que por ahí en unos 20 días tenemos terminada la maloca. Maravilloso, hay que respetar la cultura. Sí, él dijo que tocaba reconstruirla de nuevo y tocaba reconstruirla de nuevo. ¿Qué proyecto se tiene ya cuando esté terminada la maloca? Bueno, la idea es que el nombre da la naturaleza de la razón de ser. La idea es que es un lugar de encuentro. Aquí han venido muchísimos gachanzipeños en estos 14, 15 años que estuvo la maloca anterior, y ha venido mucha gente de Bogotá y de otras partes. Y aquí lo que se busca es tener contacto con la naturaleza, en donde la gente pueda encontrarse en otro medio, mirarse a sí mismo de otra manera y buscar la forma de cómo hay que ajustar el camino para poder ser feliz en la vida. Esa es la propuesta. Ahora, ya en forma ya más concreta, ¿cuál es el proyecto acá? Es un proyecto que tiene como cuatro puntos. Uno es la conservación, por eso es una reserva natural. El otro es el lugar de encuentro con uno mismo, con la naturaleza. Entonces se tiene diseñado un proyecto de turismo rural, en donde subimos la montaña que queda detrás de la vereda a un nacimiento de una quebrada. Y esto genera toda una posibilidad de encontrarse con vegetación de páramo, con naves diferentes, con circunstancias muy distintas, ¿no? Y la gente se ve a sí misma en otro medio y se ve de una manera diferente. Y eso hace que se puedan hacer ajustes en la vida personal de cada uno. Y en el sistema de salud, hasta los perritos nos acompañan. Y eso es lo que significa la reserva natural. No solo está rodeado de animales, sino también de animales. Uno se da cuenta aquí que la misma naturaleza viene y lo acoge uno acá. Si ustedes quieren venir, ya lo saben, pueden venir a La Maloca, ubicada en San José, municipio de Gachanzipá. Es un orgullo saber que Gachanzipá tiene una reserva natural. Es un municipio que tiene muchas riquezas, tanto a nivel de flora y también de fauna. La Maloca está abierta para todo el mundo, ¿verdad? El único requisito para venir a La Maloca es querer venir. Y no se necesita más. Don Manuel, esa es la invitación. Todos están aquí recibidos, solo que tienen que tener algo, querer venir. Si está estresado, si está triste en la vida, si quiere distraerse un momento, si quiere entrar en paz con la naturaleza, puede venir aquí, a La Maloca. Esta es la historia que tuvimos aquí en Canal En Tu Barrio. Don Manuel, muchísimas gracias por habernos recibido. No, a ustedes, gracias por poder mostrarle a los Gachanzipáños que estamos construyendo la nueva Maloca y que espero que nos visiten y que disfrutemos esta Maloca que es para todos. Ya ustedes lo saben, a disfrutar la Maloca. Esto fue todo en Canal En Tu Barrio. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Jonathan Suárez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!